Contarle a vecinos que una vez expuesto el daño de una de las aceras del sector de la Magdalena, ustedes hicieron el favor de enviarnos acá. Los trabajos de reparación se efectuaron en pocos días. Ahora la comunidad de la zona ya transita sin riesgo de ser atropellada y con tranquilidad. Gracias a las autoridades, veamos el resultado de esto. Este era el panorama de la vereda de la calle Caranqui, en el sur de Quito. La cantidad de escombros y el hueco producto del daño de una tubería dificultaba el paso de la comunidad por la zona. Muchos optaban por caminar sobre la calle, exponiéndose a sufrir accidentes. Puede haberse dado un accidente, al menos venga un niño tosiendo. Ahora no sé quién es el encargado de que se lleve los escombros y comience a arreglar, pues no. Debido al problema, los moradores presentaron el inconveniente a través de TBC en la comunidad y a los pocos días el daño fue reparado. Una buena hora que han compuesto, porque eso es para los que transitan, que nos sirve de ayuda. Ya se puede transitar, las veredas están expeditas para transitar personas con capacidades especiales, adultos mayores y en general la comunidad. Ahora la petición de los habitantes del sector de la Magdalena es que las autoridades competentes refuercen los patrullajes de la zona, pues aseguran que la delincuencia ha incrementado. Aparecen los señores del ajeno, digámosle así, a partir de las 5, 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hay chicas que suben a las universidades, a los colegios o personal que va a trabajar, siempre les roban. Aquí en la noche no sale, en los basureros la gente se esconde, pasa a las 9, 9, 9 y media de la mañana, les asaltan a los transeúntes. Esperan que la respuesta a su solicitud sea inmediata como lo fue para la reparación de la zona.